El 99,54% de los votos escrutados Este domingo fue del 85,68% Los resultados definitivos serán anunciados por la Junta Electoral Suprema en un mensaje posterior Dirigiéndose a sus partidarios frente a su residencia en Estambul Erdogan les agradeció su voto y calificó las elecciones de celebración de la democracia Varios líderes mundiales expresaron sus felicitaciones al mandatario turco Como el presidente de Venezuela Nicolás Maduro El presidente ruso Vladimir Putin El primer ministro de Hungría Víctor Orbán El emir de Qatar, también Bin Hamad Altani Entre otros El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Y presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez Transmitió las más sinceras felicitaciones a Recep Tayyip Erdogan Con motivo de su reelección como presidente de la República de Turquille El mandatario cubano le deseó éxitos en sus funciones Y le reiteró la voluntad de continuar impulsando los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países Los colegios electorales cerraron a las 20 horas locales en la península española Y esto en el marco de las elecciones municipales La participación se situó en el 51% Se disparó en Valencia, subió en Madrid y cayó en Barcelona El Partido Popular se impuso en estas elecciones con más de 6 millones de votos Traducidos en más de 22 mil concejalías Los comicios de hoy son vistos como un anticipo de las próximas elecciones generales Que todavía no tienen fecha, pero a menos que haya un adelanto Se celebrarán el 10 de diciembre de 2023 a más tardar Arabia Saudita incrementó significativamente las importaciones de diésel ruso en los últimos meses Según reportó este jueves la agencia Bloomberg que cita datos de la empresa analítica Kapler La nación árabe se ha convertido en el principal proveedor de diésel para la Unión Europea Sin embargo, Arabia Saudita no revende al bloque comunitario el mismo diésel que importa desde Rusia Porque esto supondría una violación de restricciones de Bruselas, según escribe la agencia El aumento de entregas de diésel al bloque comunitario se debe a la intensificación de la producción en las refinerías saudíes Por otra parte, los datos de Kapler muestran que Riata aventajó en abril a Estados Unidos en las exportaciones de diésel y de gasoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.